¿Qué tal? Hoy vengo a decirles sobre lo que se vendrá para el PES 2017 Mobile, así que, empecemos. Bien, ahora hablemos de lo que se vendrá para este juego. Sin embargo, tengo que decirles, que lo que diga no está confirmado al 100%, pero lo más probable, es que si, se, dé, lo primero que vendrá es el evento de Champions la final, como vimos hace unos días, acabó el evento de Champions, la semifinal, así que lo más lógico, es que se dé, el evento, de la final, lo segundo que se vendrá es, la oficialización de la app, el juego confirmó. Hace unos días en su página de Facebook, que el, juego, se hará oficial, dentro de dos semanas, y con la oficialización del juego es posible que active, la opción lista amigos con la, que se podrá jugar con los amigos usuarios que tu desees, así que, solo nos queda, esperar, y lo último, que vendrá es el evento de Copa Confederaciones o Selecciones, este, es uno de los eventos que vendrán, y para mi, será uno de los eventos más esperados, en, este evento te enfrentarás a selecciones de la Copa Confederaciones. Gracias por ver el vídeo de hoy, yo soy GECK TV, y déjenme su comentario, de cual, evento es el que más esperan, o en la opción de arriba estará la encuesta para que ustedes, elijan, nos vemos, chao. ¡Gracias!